Dile a tu novio que no force conmigo, que si quiero yo vuelvo y te consigo por lo claro que todo eso es mío, todo eso es mío, todo eso es mío. Dile a tu novio que no force conmigo, que si quiero yo vuelvo y te consigo por lo claro que todo eso es mío, todo eso es mío, todo eso es mío. Él no te besa como yo No te lo hace como yo No te toca como yo Tú sabes que no, tú te aclaras que no Él no te besa como yo No te lo hace como yo No te toca